Gracias por ver el video. Matt, tienes la palabra. Hola. Todos tenemos hambre, ¿no? Yo sí, yo tengo hambre. Pero espero que estos 20 minutos sean interesantes y entretenidos para vosotros. Estoy aquí para presentar el Wu. Aquí lo tenemos. Iba a decir que yo soy el director creativo de esto, pero después de la presentación de Mike, yo le he echado todo por tierra. Lo siento, Matt. No soy nada, en realidad. Nadie es nada. Estamos todos en el mismo barco. Somos nada. Se nos llama hacedores, ¿no? Gente que hace cosas. Bueno, pues queremos hacer algo para vosotros. Somos inexpertos totales. Bueno, Mike me va a ayudar para hacer este pequeño experimento. ¿Quieres decir algo, Mike? ¿O ya has parloteado suficiente? No, no, yo creo que ya... Yo creo que tú has trabajado mucho para llevar a este proyecto de la orquesta donde está a día de hoy. Me gustaría, bueno, daros un poco de contexto de qué significa cuando lo veáis y para que podáis entenderlo, ¿no? Y que os sintáis identificados. Bueno, pues Mike me ha ayudado, a mí y a la Filarmónica de Copenhague, a hacer algo que llamamos el Wu. Al principio era la Orquesta Mundial Online y al final hemos creado un monstruo que se llama la Orquesta Mundial Online, Offline y On-Site. Tres Os. Pero básicamente nos referiremos a ellos como el Wu. Antes de pasar al Wu, voy a contaros por qué pensamos que esto es importante. La música clásica nos llega de un modo muy especial, nos llega a todos, a veces nos olvidamos. Y este es el concepto, el tema que queríamos examinar aquí. Así que vamos a empezar con una prueba de qué quiere decir música clásica que nos puede llegar adentro. ¿Qué quieres, el vídeo? ¿Lo tienes listo? Sí, sí, aquí mismo, vamos, un minutín. Este es un proyecto en el que yo he documentado la Filarmónica de Copenhague, que hizo un concierto sorpresa en el metro de Copenhague. A lo mejor lo habéis visto y si no lo habéis visto, pues aquí tenemos dos minutos de cómo fue aquello. Si tuviéramos sonido. Tren clásico especial. Tren clásico especial. Tren niesle. Tren clásico especial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Yo creo que no tenemos que enseñar las tres cosas. Vamos a pasar directamente al elemento online, ¿no? Sí, vamos al online, directo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar directamente a cómo funciona esto del Wu, Mike. Tú vas a ser el capitán de este buque. Yo voy a ser un participante, ¿no? A nivel interactivo. Muy bien. Mike hará de personita interactiva. Vale. Podéis buscar worldonlineorchestra.com. Bueno, ahora mismo no, porque hay una aplicación en proceso, pero en breve podréis acceder. Si fuera conseguido, mejor, Mike. Obviamente este es un proyecto. Está en beta. Esta es la séptima de Beethoven, el segundo movimiento. 45 miembros de la filarmónica de Copenhague que tocan individualmente su partitura. Pero cada uno lleva unos cascos, es decir, que se pueden escuchar a través de los auriculares los unos a los otros. Y si clicamos en cada uno, podemos escuchar su parte, su partitura más destacada por encima de los demás. Esta no está tocando. Y podemos ir incluso más allá. Podemos intentar crear nuestro propio grupo, un conjunto. Aquí tenemos, por ejemplo, cuatro miembros. Y aquí lo vamos a llevar a un solista. Aquí tenemos el solista. Vamos a quitar la base, Mike, también. Quítame la base. Vale, aquí tenemos el solista. Así deconstruimos el UO. Nos centramos en ella y además si clicamos ahí sabemos, podemos saber quién es, porque se ha hecho música. Esta chica está en su estudio de yoga y ha puesto un enlace aquí también. Ah, mira, un enlace a su estudio de yoga. Y aquí podéis elegir qué grupo queréis hacer. Se sincroniza, poco a poco se va sincronizando y podéis crear lo que queráis. Añadir, añadir, Mike, he dicho. Añádeme cinco. Bueno, te he mentido, no. Lo que es interesante también es oír la diferencia. Lo que es bonito de este ejercicio es que el conjunto, el total, es mejor que las partes a nivel individual. Porque individualmente parecen débiles, frágiles, humanos. Y empiezas a añadir, y reunimos a cuatro de estos músicos y de repente hay una resonancia, una solidez que te llega más. Un poco. Son los dos niveles de Wu, básicamente, y llegamos al tercer nivel. ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Ok. ¿Puedes mutarlo? Es bueno, si no lo puedes. Puedes quitarle el sonido, porque si no esto va a entrar en bucle. Por siempre jamás. Bueno, pues es una pieza en sí misma que es interesante, porque puedes jugar con ello y ver qué puedes sacar de ello, ¿no? Pero queríamos ir un poco más allá. Para ser parte de la música, obviamente tienes que poder participar de algún modo. Así que creamos, o estamos creando, una herramienta de grabación a través de la cual puedes grabar tu propia versión de la sinfonía, allí donde estés en el mundo. Y una vez más, en vez de hablar de ello, os lo vamos a enseñar. ¿Quieres decir algo, Mike? ¿Hay algún músico en la sala? Ah, claro. Esto va, sí. Hay cuatro sillas aquí. Y esto no es por nada, es porque necesitamos músicos. ¿Algún músico en la sala? ¿Sí? ¿Arriba? Genial. Y por casualidad no tendrás un instrumento aquí contigo. Genial. Venga, subid. Barcelona, el mejor lugar del mundo. La gente no suelta su guitarra. Esto va a ser interesante. Entonces... Interesante. Entonces, por supuesto, esto es un experimento. Las cosas pueden ir mal. En este experimento, nos podemos equivocar, puede salir mal. Estamos haciendo un prototipo en vivo y en directo para vuestro goce. Un aplauso para todos los músicos. Ok, entonces, lo que va a pasar ahora es que... Lo que vamos a hacer ahora. Os vamos a enseñar un poco los elementos clave de esta herramienta. Este es el altavoz. Hay algo técnico que hay que saber. Que es que... Su entrada en el Woo será a través de un navegador web. Esa es la clave. Esta es la parte más importante. Además del concierto que van a hacer. Es que utiliza esta versión tonta que tiene todo el mundo del Chrome. Así que no hay ningún tipo de limitación a la participación. Se hace a través del navegador web. Y a ver si funciona. Porque esto es como hacer una prueba complicada. A ver, Mike, ¿podríamos enfocar un poco más la pantalla? No, no, no digo la resolución. Digo el ángulo. Aquí, aquí ya los tienes a los cuatro. Y vemos a Mike. Genial. ¿Qué más podemos pedir? Vamos a empezar. Y ahora solo habrá música en vuestros oídos. Cuando queráis. Y ahora solo habrá música en vuestros. Y ahora solo habrá música en vuestros. Y ahora solo habrá música en vuestros. Amén. 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 ¡Qué preciosidad! No, no, quedaros, quedaros. No os mováis. Muchas gracias. Ah, os habéis levantado para saludar. No, no, quiero que os sentéis porque os quiero preguntar algo. Lo que va a pasar ahora es que Mike va a cargar el vídeo, al Wu y vamos a volver a escuchar este concierto. A ver cómo suena con la filarmónica de Copenhague. Se lo mandamos a Wu, dice Mike. Y mientras tanto diré que este es un poco el alma de Wu. Las contribuciones son lo que harán que este sea otro proyecto. Nosotros no queremos... Este es el mensaje un poco, la participación. Que la gente sienta que lo pueden hacer y es interesante ver en este proyecto. Ver si puede tener vida propia, ¿no? Cuando lo liberemos, a ver qué tipo de conciertos, de interpretaciones nos llegan. Porque obviamente Beethoven no estaba pensando en cuatro guitarras españolas cuando compuso esto. ¿Listos? ¿Sí? ¿Funciona? A ver. ¡Gracias! Sí, tenemos que poner el teléfono en el... ¡Oh, ok! Entonces, vamos a empezar y... Ok. Eso es el cambio de las cosas. Ok. ¿Puedo subirlo? Sí. Vamos a ir directamente a la parte de la parte de la build ensemble. O... Ahí están. Vamos a construir un ensemble. Es muy quieto. Muy quieto. ¿Dónde están? ¡Ann! ¡Oh, no! Esto hay que... ¡Ah! Hay que arreglarlo en la mezcla. No están. No suenan, ¿no? No están. El audio es que está bajísimo. El avión se cae. El avión se cae. Ok, bueno... Se nos está cayendo el avión. Esta prueba no... No está funcionando. Mientras Mike trastea un poco, me gustaría decir que... Bueno, yo pensaba que algo así podría pasar. ¡Oh, ahí están! ¡Mira, mira! ¡Mira qué volumen! Sabemos por lo menos que los hemos grabado. Que los tenemos. Pero, tal vez... Pero, tal vez... Pero, tal vez... Vamos a hacerlo de dos maneras. Yo, como cineasta, estoy acostumbrado a narrar historias de un modo en el que se me permite controlarlo todo. Y me parece interesante, de estos nuevos medios... ¿Para que algo está pasando ahora, Mike? ¿Ahí está pasando algo? ¡Oh, sí! ¡Great! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un amigo mío decía... Mira, no es los atolladeros en los que te metas, es cómo sales de ellos. No, Mike, no elijas. ¿Qué queréis? ¿Con qué instrumento queréis tocar? ¿Qué os apetece? ¿El glukenspan y la tuba? El glukas está en el tuber. ¿Para? ¿Túbera un poco a través de la suba? ¿Túbera un poco ober¿? Sí. ¿Tú tícesos algún tuber? ¿Túbera un poco a través de la chora? ¿Verdad? ¿Túbera un escuchar otra vez? ¿Verdad? ¿Verdad un chalo? ¿Verdad? No, no. No, no. No, no, no. Oh, esto es en realidad una contribución canadiense. Sí, esto es un amigo mío. Contribución canadiense. Es un amigo mío. Es una historia bonita. Ella es programadora y ella habla de superar las barreras entre los hilos de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Ella es programadora, repito. Y también es músico. Y ella toca el chelo y para ella tocar con chelistas de Copenhague era una combinación fantástica. Ella se vio tocando... ¡Ah, no, no! El chelo no. Ella toca la viola. Este es un violín, pero vaya. Para ella fue como una sensación maravillosa de ser parte de algo. ¿Por qué no les dejamos juguetear un poco a ellos también? Porque quita a estos dos, el violín y la viola, y vamos a poner las guitarras con algún otro músico. Por ejemplo... Aquí. Vale, sí. ¿Y puedes poner una base? A la derecha, a la derecha, a la derecha. Ahí está el chelo. A la derecha, a la derecha. Y gracias por haber participado en el experimento. Y gracias a la orquesta. Bienvenidos a la orquesta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Matz. ¡Genial! ¡Qué espectáculo! Ha sido un espectáculo. Y Mike Robbins, que es alguien que está siempre en nuestra conferencia. Volvemos en una hora puntuales, por favor, dos y media, porque va a estar la RTVE y las distintas experiencias españolas y latinas. Que disfrutéis de la conferencia.